Hola mi adorable demente por los tops, la próxima semana saldré de mi país para ir a Brasil, eso significa que por fin conoceré a las garotillas. Bueno, ojalá llegue con vida, ya que me iré nadando por el caudaloso río Amazonas. Pero no importa, sé que valdrá la pena, solo espero que me reciban con sus atrevidas bromas, así como las que te mostraré en este top. Sin más, comencemos. Número 10 Las personas que iban caminando por este desolado camino fueron sorprendidas por un atemorizante hombre que llevaba una terrorífica máscara. Sin embargo, esto se saldría de control cuando el misterioso muchacho sacaría un cuchillo de juguete para corretear a sus víctimas. Así no es. ¡Hola niño! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Papá! ¡inekura implies que sea importantebra que sea imposible! ¡¿Te puedo hablar estas manos!? ¡¿Quézusachi de fuego?! ¡Hola! ¡Uy, qué feo! ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Gordo, socorro! ¡BARUBA! ¡Esta perra está loca! ¡No puede ser! Yo también hubiera corrido con tal de escapar de ese asesino. Número 9 Un bromista se cansó de pasar San Valentín a solas. Entonces, ingenió una novedosa idea para conseguir más amigas. Pues él se va a la playa y se siente la historia de las damas que se encontraban solas. Pero el bromista jamás imaginó que su método le daría buenos resultados. ¡Neta, me lo juro! ¿Qué chuchas del juego? Oh, no, I'm good. It's good. Yeah, I forgot my towel. So I was thinking that you could share. I don't think so. ¿No? No. I just want to sit on your towel. I know you feel used. I do. But... I don't know if you're interrupting me because I'm trying to study. Okay, I'm sorry. Pimp, pip, pimp. Pimp, pip. Uh, wow. Tengo que probar este método. Ya me cansé de pasar San Valentín con mi amiguita Manuela. Sí, entendí la referencia. Número 8 Este joven aprovechó el Halloween para ponerse una terrorífica máscara de zombie. Pues esto lo hizo con el objetivo de sentarse en un concurrido parque para darle el susto de sus vidas a las personas que pasaban cerca de él. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo qué chingados, he pintado, ¿qué? Oh, oh, oh. Increíble, felizmente nadie reaccionó de mala manera Pero en esta oportunidad los papeles se invirtieron Y fue el bromista en quien terminó siendo asustado por esta linda asiática Para ese Halloween me compraré una máscara igual Para asustar a mis sobrinos cuando se porten mal Así es Número 7 El conocido prank Eddie no sabía que hacer con su máquina nueva Entonces salió a las calles para hacer renegar a estos señores José los ilusionó diciéndoles que les iba a tomar una foto Y les iba a poner los detalles que gusten Sin embargo, nada de eso es cierto Ya que el bromista termina trolleándolos poniendo sus caras en imágenes muy incómodas Tu foto la vamos a usar para promocionar unos nuevos sillones Entonces nada más necesito tomarte una foto como sentado 5 minutos más tarde Nada más quiero hacer una comparativa a ver si se ve igual ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Revísala Yo digo que está bien Entonces esa foto va a ser usada para el comercial de sillones ¡Bien! ¿Qué pasó? Pero no que este era de sillones Pues ahí está el sillón bro Ahí está sentado tú en el nuevo sillón No, pero ese es de un video De un video foto ¿Cuál foto? Es foto Y luego luego se ven aquí ¿A poco tú sabes de eso? Yo los vi carnal Yo los he visto Yo he visto esta pendejada ¿Tú has visto esos videos? Yo he visto estos videos O sea, tú ves A veces Y yo soy el enfermo Acabo de hacer este invento Es una máquina que toma fotografías Entonces voy pasando con la gente del pueblo A ver si me permiten tomarles una foto Y a cambio de la participación Pues les doy 500 pesos Mi hermano ¿Cómo ves? Es mi día de suerte Como que volteas hacia allá Y así Como que te agachas un poquito Y así como si Como si estuvieras besando a alguien En mi hermano Así No, pero así Volteando así de frente ¿Así? Ajá, así Valor Mucho valor Esta foto va a ser utilizada Para, vamos a estrenar Un antro Para hombres Entonces tú vas a aparecer De hecho vas a estar en la entrada De todos los antros ¿Qué mamada? ¿Qué va a pensar en mi familia? Que soy mi esposa ¿Qué va a pensar, mijo? Cuando ve a esta pendejada Que eres una estrella Eso es lo que va a pensar Vas a ver estrellas Pero en tus ojos, culero ¿Qué prendió esta mierda? Increíble Es sorprendente la habilidad Que tiene el bromista Para editar todas las fotos Al instante Necesito esa maquinita Para tomarme cientos de fotos Con mi novio Cuando salgamos de viaje Número 6 El faraón que rico Está hablando por llamada Quejándose con su amigo De que quería un sugar mommy Al escuchar eso La señora de lado Se pone las pilas Y comienza a coquetear Al bromista Ofreciéndole Auto Casa Piscina Y mucho dinero Pero creo que la señora No era su tipo del muchacho Y termina rechazándola del todo Así no es Carlos Yo no quiero saber más Nada de tu hermana Tu hermana lo que le gusta Es plata, plata, plata Y no quiero darle dinero a ella Tu hermana es joven Yo quiero una mujer mayor Quiero una mujer mayor Sí, sí Una que me dé carro Casa, no sé Algo, una finca Mi momento ha llegado ¿Qué es tu hermana que quiere una persona mayor? Aquí estoy yo Tengo casa Tengo carro ¿Cómo carro? Yo no veo que tiene carro Aquí está la llave ¿Dónde está su carro? Está afuera ¿Ya? ¿Todo ese dinero es suyo? Sí, todo este es mío ¿Están? Sí ¿Quieres tener de crédito también? Claro ¿Qué más vas a ofrecer? ¿Qué más vas a ofrecer aparte de eso? ¿Ah? Le ofrezco Ya Mi carro, mi casa Tengo oficinas ¡Oh my God! ¿Qué? Yo quiero que me dé un besito ¿Cómo así? ¿Quiero darle un beso? ¡Poña cálmese! Quiero, quiero que yo, yo quiero ser su novia ¿Cómo así mi novia? Claro, yo quiero colágeno ¡Diablo señorita! ¿Cómo así? No, es que yo Le estoy haciendo una bromita, ¿sabes? Le estoy haciendo una broma Yo tengo miedo a la cámara Porque estoy grabando un video Yo no quiero contigo, ¿sabes? No importa ¿Cómo no importa? No importa No puede ser Si yo hubiera estado en su lugar No hubiese desaprovechado tal oportunidad No créanme Número 5 La pareja de este joven Quiso hacerle una cruel broma a su novio Y para ello colocó una banquita en la cama Para ponerse encima y simular estar poseída Al escuchar algunos gritos extraños El hombre se levanta desesperadamente Y al verlo en ese estado Termina tirándole la sandalia por la cabeza Así no es ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, huele mi mente! ¿Y tú, amigo? ¿Cómo reaccionarías si tu novia te hace esa broma? Yo lo mato Número 4 El divertido Diego Mendieta Perdió una apuesta que había hecho con su amigo Y para cumplir con lo prometido Lo llevó donde un tetuador Para que le haga el diseño que eligiera Sin embargo La víctima no sabía que el bromista Ya había hablado con el artista Para que le haga un dibujo en forma de nepe Así no es ¿Estás bien, hermano? No, 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 no Yo te aseguro que va a quedar bien Cinco minutos más tarde Va quedando el tatu Está bonito Ya está, ya Está bonito Está bonito, quedó, quedó elegante ¿Qué fue, hermano? ¡Ay, no me jodas! Ya, ya, ves Tienes que estar feliz Es gratis A caballo regalado No se le mire el diente, hermano ¡Ay, qué gratis, bro! ¡Qué p... ¿Qué está, güey, va? ¡Me prendió esta mierda! Es un p... Mira, lo voy a enseñar a la gente Para que vea Tampoco es algo para crejar Mira, graba tu video Mira, graba Mira, graba Esto Es una mierda Lo bonito es que se ve Ya se hizo tu broma Ya, ya, ya Ya me la hiciste Hasta puedes decir que es un infinito Y algo más Pues también No puede ser Por poco le da un infarto al muchacho Esperemos que su venganza Sea mucho más fuerte que esta Pero no creerás Hasta dónde llegó La toxicidad de esta mujer Este video ya está disponible Y puedes verlo en una de las tarjetitas Número 3 La hermosísima Yossi Salgado Hizo babear a más de uno Con esta suculenta broma Pues en esta ocasión Ella hace algunos ejercicios muy extraños Delante de estos desconocidos Quienes se emocionaron al verla Tanto así Que hasta incluso algunos sacaron sus celulares Para grabarla ¡Ay, qué rico! A ver Yo soy una perra en calor Puta, qué rico, eh Wow Es increíble la flexibilidad que tiene esta mujer Le voy a hacer una propuesta para que trabaje en mi circo Claro, claro Número 2 La espampanante Angie Tueros Salió a las calles para grabar algunos TikToks Y le pide ayuda a estos desconocidos Para que tomen su celular Sin embargo La bromista haría unos pasos muy exagerados Provocando que las víctimas se burlen de ella ¿Qué mierda es eso? El gusano se mata así 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 Esta perra está loca Sí, Donato se va a tomar mucho tiempo Ahí pueden seguir corriendo, ¿ya? ¿Qué mamada? Más despacio, mi amiga Parece que te vas a desarmar Número 1 La hermosa Cami Valencia Se levantó antojada de plátanos Y por ello salió a las calles Para decirle a los hombres Que quería su banana Diablo, señorita Pero no seas mal pensado, mi amigo Pues ella se refería a su cómplice Quien venía detrás con una mano de plátano No puede ser Qué grande Dame esa banana, por favor Tráemela Tráemela rápido Porque me la quiero comer Está deliciosa, por favor Oh, me vengo Por favor, tráemela Que estoy loca por esa banana ¿Qué se pasa? Con permiso ¿Qué es tu problema? Ay, qué miedo, yo me voy Pero todo eso es suyo Por favor, por favor Vendame esa banana Que se ve riquísima No, no, no es nada La banana Qué rico Uy, déjame probarla Quede como un tonto anoche Pero qué banana tan grande Démela rapidito Démela, démela ¿Qué le pasa, amigo? Quiero que compre la banana Acabó Si a la próxima tienes antojo de una banana No dudes en avisarme, reina Ya que tengo una banana que seguro te encantará Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.